En Punkin' Head ya hemos hablado en este canal. Amo la primera película de esta mal lograda saga y es un tremendo contraste notar la decadencia que hay en su secuela. Punkin' Head 2 Blood Wins o Punkin' Head 2 Alas de Sangre. Antes de ver esta reseña te invito a conocer mi novela Nuestros Demonios y suscribirte a mi canal. Muchas gracias por considerarlo. Primero que todo no sé si esta película funciona como una secuela directa o es una especie de remake porque los únicos personajes que vuelven a aparecer son Punkin' Head y la Bruja. Punkin' Head en algunas escenas sigue viéndose amenazante mientras que en otras se ve pésimo, tan mal y falso como un villano de Power Rangers. En cuanto a la Bruja creo que fue el personaje más empeorado en esta cinta. Pierde toda dignidad y ya no es una figura que en la primera entrega genuinamente te causaba terror. Comparemos la primera vez que aparece en la original con la primera vez que aparece en esta película donde es atropellada y luego los tipos que la atropellan la encuentran entrando a su choza tal como la Bruja del 71 para finalmente robarle y golpearla. Así un personaje pierde toda su dignidad. La Bruja solía representar un terror real y muy antiguo donde las mujeres de las zonas rurales que tenían creencias paganas y siniestras vivían en la marginalidad. Acá la Bruja es una puta caricatura que denota el bajo presupuesto y el poco interés. Es cosa también de comparar los escenarios, cómo se presenta la choza de la Bruja en la original y cómo se muestra en esta, literal parece un escenario de una comedia de Chespirito. En cuanto a los demás personajes, los odié a todos por igual. Manga de inútiles y locos de mierda desagradables. Lo único a favor es la estética crunch de algunos personajes, pero ellos como protagonistas son una porquería y solo quieres verlos ser asesinados. Y la película se dilata demasiado en cumplir con un objetivo tan simple, matar a personajes horribles. Literal, este grupo de malandras atropellan a una vieja, le roban artículos de sechosa y cometen un ritual pagano. Todo esto en una misma secuencia. Y no hay ningún sentido, ni tampoco ningún motivo por el cual realizan este ritual satánico. Simplemente, la juventud de hoy en día mijo. Ahora bien, ¿recuerdan a la Bruja? Bueno, la vieja patética sigue viva, agonizando en el hospital. Y con cada asesinato que comete Pumpkinhead, la vieja se irá retorciendo. Y eso, definitivamente, le quita toda la seriedad y el mínimo horror que nos podrían dar estas muertes. Y hablando de muertes, en un principio la cinta nos trata de engañar, porque olvida que Pumpkinhead tenía un propósito. Era la encarnación de una venganza desmedida, mataba a los involucrados. Aquí, al principio pareciera como si se olvidaran de eso, ya que se ve a Pumpkinhead matando aleatoriamente a gente en su camino. Y hablando de las kills, exceptuando la primera, llegan a ser muy olvidables. Aún así, más adelante descubriremos que estos personajes que mató en su camino sí tenían relación con los personajes de la primera escena. Pero ya hablaremos de eso porque es uno de los puntos más destacables de la película. Tampoco me gustó la cinematografía, la dirección de fotografía de la película. Estos primerísimos primeros planos cuando hablan de la leyenda de Pumpkinhead es como si hubiesen puesto a una persona que recién se enteró de Pumpkinhead a dirigir pobremente esta fotografía. También, en la escena de la segunda muerte, toman una horrible decisión de utilizar música diagética que no pega nada con la escena. Y ponen una calabaza de Halloween cayéndose. Solo porque sí, porque estamos viendo Pumpkinhead, amigo. Una película de Halloween, ¿no? ¿No, chicuelos? Tengo que volver a hablar del grupo de amigos idiotas porque, de verdad, son una mierda. La Final Gear no merece ese título. Es la típica hija del sheriff, de clase alta quizás, que termina enamorada de un imbécil que es hijo del fiscal del pueblo. Y este hijo de puta, ¡Dios! Durante mucho tiempo no veía a un personaje tan desagradable. Es un idiota. Atropella a una vieja, le pega, le roba, y luego le dice a su novia, tranquila, bebé. Tú sabes que no le haría daño a nadie. Y lo peor es que la estúpida imbécil de la protagonista le cree y sigue siendo su pareja por mucho tiempo en la película. ¡Ey estúpida, chiste, chiste! El peor de todo es que la película se dilata y se vuelve tan lenta que cuando las muertes llegan son tan decepcionantes, dando una sensación de que perdimos el tiempo viendo la película. Aún así, hubo una escena que sí me gustó mucho y es la primera escena, que refleja bien lo que podía ocurrir con niños que presentaban una deformación y vivían en zonas rurales alejados de la moral y ética que puede haber en la ciudad. Este chico deforme llamado Tommy fue asesinado por un grupo de hijos de puta de manera totalmente injusta. Y al final, esta venganza ante la injusticia termina siendo la encarnación de Punkin' Head. Solo por esta idea donde el chico deforme termina siendo el aclamado y tenebroso Punkin' Head representando así su historia de origen logra salvarse un poco la película. Además, hay momentos bastante emotivos donde se demuestran rastros de humanidad en el monstruo que se profundizan en la relación que tiene con el sheriff del pueblo ya que cuando éste era niño fue el único que trató bien a Tommy el deforme al punto de salvarle la vida. La verdad esta temática de darle humanidad al monstruo no siempre funciona pero aquí de verdad transmitió algo bastante bonito. Dentro de una película tan mal hecha. A Punkin' Head le daré una nota de 3 de 10. Muchas gracias por ver este video. Sigan El Eterno Halloween. Vienen más películas de terror relacionadas con Halloween. Sobrevivan y que estén muy bien. fois de la película tan mal hecha. ….